Chivas tiene más triunfos que derrotas y eso ya es noticia para el rebaño, que al menos en los últimos 4 torneos de la Liga MX ha finalizado el certamen con mayor número de descalabros que de triunfos. Ese es el verdadero reto del técnico Tomás Boy, que va de la mano con alejarse del descenso. De entrada, el rebaño del jefe Boy ya se puso a tiro de récord de triunfos de los rojiblancos en los últimos 4 torneos que apenas es de 5 victorias. Hoy, Chivas suma 2 y tiene por delante más de media liga para terminar con la pesadilla que representó el Apertura 2017 y sus 4 triunfos y 7 derrotas. Y ni hablar del Clausura 2018 de 3 victorias y 8 descalabros, o el Apertura 2018 de 5 triunfos y 7 juegos perdidos. Y claro, ni hablar del fatídico Clausura 2019 de 5 triunfos y 9 derrotas. Así que estas Chivas de 3 juegos invictos sueñan, sí, con regresar a una liguilla, pero antes deben cambiar esa costumbre de perder por la de la prosapia que antecede el equipo más popular de México de más triunfos que derrotas.